Existen varios motivos por los que generaciones de Cienfuegueros refrendan su apoyo a la Constitución. Lo hacen jóvenes hospitalizados quienes por primera vez acuden a las urnas, mientras ante la responsabilidad del cuidado de sus hijos, el derecho al voto también se les facilita desde las salas. Y nos dieron la oportunidad de poder votar, porque ya que tenemos los niños ingresados aquí en el pediátrico y no tenemos posibilidades de ir al municipio. ¿Qué te ha parecido esa iniciativa? Perfecto. Así lo concibieron las dos instituciones hospitalarias para que los ciudadanos asistan a este importante momento, de manera que todos sean partícipes de un acto genuinamente democrático. Le estamos regalando en este 24 de febrero a nuestro pueblo 54 días sin mortalidad infantil, sin mortalidad materna y sin mortalidad en el menor de 5 años, continuando la tendencia de un programa materno infantil de excelencia, que vamos teniendo ya como tradición y fruto de la obra de la revolución para nuestro pueblo. Dos colegios especiales que garantizan el derecho a decidir por el futuro de la patria en una fecha histórica para los cubanos. Por eso, aunque algunos estén distantes de casa, aquí quedó su voto en respaldo a la Constitución. Desde Cienfuegos, Regla Breu Gainza y Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.